Pero fue el propio cantante quien en 2002, durante una gira de promoción en España de su disco, Mis Romances 2001, dio sus razones para no cantar en inglés específicamente, alegando que cantaba en español porque quería enaltecer el idioma, si puedo trato de no hablar en inglés ni en Estados Unidos, aunque no descarto en algún momento de mi carrera grabar un disco en inglés, aún así Luis Miguel logró conquistar otros países como Chile, al conquistar el Festival de Viña del Mar en 1990, cuando ganó dos antorchas. De Plata, o Italia cuando formó parte del Festival de San Remo en 1985, cuando ganó el segundo lugar con la canción, Muchachos de Hoy, entre las curiosidades que tiene, el sol, en su trayectoria, se encuentra el disco Collettione Privata, 1985, que fue el sexto álbum de su discografía, en el cual se incluyeron los temas Tu Dicuore Non Nehai, Un Rock and Roll Suono, Il Bikini Blue, Lili, Chiamami, Noi Ragachi Dioyi, Il Redicuori, Iomoyo Perte, Isabel y Parola Donore. Este disco solo estuvo disponible en Italia. ¡Gracias!